Música Pasan ya varios días sin ti ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te escondiste de mí? Acuchillo a estrellas y grita la gente al ver Vena de tristeza que mi corazón arranque Te dije en tu ausencia cuido de Madrid Que yo estaré bien y aquí te mentí Repaso lugares me convierte en usar el dolor Las calles de huertas donde ella borracha gritó Mi nombre en las barras de los bares en que la amé La guerra en su cuerpo creo que fue ayer Rendido empapado en alcohol y en su ausencia Sangrando la herida que he abierto Se espera Gritando donde esa lluvia Regresa Esta no la sabía muy bien Música Música Música